Bueno, Nicolás Sot, finalmente entrando desde el banco, todo el partido cambió. Los que entraron tanto en 9 de julio como en Libertad han cambiado la dinámica del partido y se terminan llevando a encuentros sobre el final con tu gol, el primero creo en la primera gol. En cuatro partidos, tu primer gol, y importantísimo pagarle un nuevo triunfo en este torneo. Claro. El partido fue complicado, duro, pero pudimos llegar a ser el triunfo. Que por suerte, tuve la suerte de hacer el gol. Y que el partido fue duro, pero lo pudimos ganar. Pudimos subir puntos para seguir arriba. Bueno, si bien el partido fue difícil, digno de un clásico, ya un partido chivo entre ambos, con mucha historia en los partidos recientes, las temporadas recientes, se termina dando por un gol tuyo sobre el final. ¿Cómo te sentís? Primer gol y soñado, ¿no? Para dar una victoria. Primer gol soñado, sí, porque estábamos jugando, como te dije, estábamos jugando muy mal. Va, era partido chivo, pero por suerte pudo hacer el gol, que por suerte estuvo bien. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? Se lo dedico a toda mi familia y a la gente que siempre viene a apoyar acá. Bueno, a seguir trabajando, se viene en el regional seguramente, muy entusiasmado con esto. Muchas gracias. Dale, gracias. Gracias.